Apresidente de Corea Hey Sixies! 10 mentiras verdaderas Para que no les digan y no les cuenten Ni nada Ya No, 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 no Héctor, quiero grabar Para que no les digan y no les cuenten y no estén de chismosos Pensando cosas que no Este video es creado para desmentir chismes o rumores Que andan por ahí en el internet Ok, vamos a empezar! Que odio a los peruanos Desde que conté una mala experiencia que viví en Perú No tenía ni idea de como he recibido comentarios De ay maldita, porque criticas a todos los peruanos Al final del video explico que yo conocí gente muy linda en Perú Que tengo amigos peruanos Y mucha gente de Perú me empezó a comentar cosas De que borraran el video O de que igual me violaran Porque había hablado mal de su tierra Y porque atacaba a todos los peruanos Y porque generalizaba Cosa que nunca hice Incluso me buscaron diarias de Perú para que contara mi noticia Y pues obviamente yo expliqué lo que pasó Y me dieron la razón Porque yo nunca dije que todos los peruanos fueran iguales Y nunca ataque a todo el mundo Solo con esa mala experiencia Para que las niñas no fueran igual de babosas que yo Y se fueran con desconocidos Mi punto era que pues eso te puede pasar en México En Italia, no sé En cualquier parte del mundo Y pues era de subir un mensaje de que no fuéramos tontas Y no los fuéramos con desconocidos El punto fue que yo quedé quemada Y mucha gente me troleó Y muchos peruanos me odian Y hasta la fecha me siguen llegando comentarios De ¿Por qué atacas a todos los peruanos? Cuando yo no toqué a todos los peruanos del mundo Solo toqué a dos personas Que se pasaron delante conmigo Y espero que después de este video entiendan Que yo no odio a Perú Y que amo Perú No tienen idea de lo mucho que me gusta este país Como para que me hicieran esas cosas Hay alpacas muy bonitas Número dos Que soy rica Y que por eso viajo tanto Hay mucha gente que se pone comentar Ay es que eres millonaria Y por eso viajas mucho ¿Qué haces España? Tus papás son millonarios Incluso luego me pasa que hay sexys que comentan Ay España que tienes mucho dinero Y por eso viajas tanto Y otros responden a esos mismos Si es millonaria Sus papás son ricos Y cosas súper absurdas No, simplemente soy una viajera compulsiva Y pues ahorro mucho Y trato de no gastar en otras cosas Aparte de que conozco muchas aplicaciones Trato de buscar vuelos baratos u ofertas O conseguir una especie de intercambio Aparte creo que si fuera rica no fuera yo Porque pues soy una chilera Y me gusta la experiencia vagabunda de los viajes Entonces pues sí No, no soy millonaria Número tres Que soy parte de un grupo de hackers Que operan en TubiTube What? Es cierto que yo trabajaba en una network Que se llamaba TubiTube Y era talent manager Trabajé durante un año y medio Y aprendí muchísimo Y me encantó poder ayudar a muchos de mis amigos Cuando eres un talent manager Te encargas a la gestión de los talentos Y ayudarlos con diferentes cosas Y no sé por qué Miré como tres comentarios Que decían algo De que yo era una hacker Que operaba en TubiTube En primera Yo no trabajo en TubiTube Desde el año pasado Y en segunda Con trabajo es editar un video Si quieren que sepa usar codificación de hackers Digo igual y no sé Porque tapo mi webcam Ustedes pensarán que soy una hacker O que sé esas cosas No, no Simplemente conozco el poder de la tecnología Y sé que es muy fácil espiar webcams No me gustaría que luego me esté cambiando de ropa Y ay, que me grabaron Es por eso que tapo mi webcam Y les recomiendo a ustedes que tapen sus webcams Número 4 Que si todo este pedo de bajar de peso Y ponerme fit Es para vender más No sé en qué sentido lo habrá dicho Pero no Es simplemente porque Desde que empezó este año Más bien Creo que fue desde noviembre del año pasado Me obsesioné con querer ser una mejor versión de mí Aparte de que realmente nunca he sido gorda De pequeña era muy delgada Y pues en la prepa te vale Y comes papitas Y en la universidad mucho más Aparte de que el problema era que yo no me sabía alimentar muy bien Ahora que ya sé cómo comer Pues ya estoy un poco más delgada Número 5 Que he besado todo YouTube Ja ja Yo ya respondí en mis mentiras verdaderas con quien me había besado Así que no lo voy a retomar Y de los que se ven en la lista pasada solo agregaría Busgris Agios Y el chile Pero tengo que decir que todos ellos fue por hacer un video Así que no me vengan a decir cosas eh Porque yo soy profesional Y cuando estás actuando pues lo haces profesional Número 6 Que si soy gay No, no lo soy No tengo ningún problema con las lesbianas De hecho tengo amigas lesbianas Y también tengo amigos gays No hay más que responder Esta es más como una pregunta Pero dije bueno pues la vamos a meter ¿Te has besado con alguien de mochilazo? Sí En Japón y en Italia Número 8 Que consumo sustancias ilegales para bajar de peso Esa me dio muchísima risa y dije La tengo que meter Obviamente no ¿De qué es cierto que les hago videos de media hora Mostrándoles todo mi proceso Para que ustedes se motiven a bajar de peso Si me salen con estas cosas niños No se dejen engañar ¿Qué tienen en el cerebro? Número 9 Que me operé algo No, todo es natural No me opero nada Sin embargo no juzgo a la gente que supera No sé si me operaría algo Solo considero que así nací Y estoy feliz con quien soy y como estoy Digo tampoco diría que no me operaría algo Porque pues igual y de viejita Ustedes saben Hay que aceptarnos como somos chavos Número 10 ¿A qué youtuber quieres besar? Eso también ya lo respondí en el tag del beso Así que no te lo voy a responder Mejor te lo dejaré en la descripción Aparte creo que ya he besado a los youtubers que he querido besar Entonces Mejor me quedo así Y bueno sexys Después de este video yo no tengo nada que ocultarles La semana pasada subí un video Y de nada me salió un señor ganso El punto es que como últimamente me la he pasado en supermercados Pues a este ganso se le ocurrió intervenir en nuestro video Después de esta tía mamá lucha me explicó Que era de un gasto y que no le hiciera caso Y tampoco me dejara engañar Así que ustedes tampoco se dejen engañar Así que si ustedes no me siguen en mi Instagram Síganme porque son fotos muy sensuales Ay se me desacomoda el esqueleto Y nos vemos en el próximo video Bye bye bye